¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí traigo café recién hecho. Muchísimas gracias por lavarme y por plancharme la ropa, Teresa. No hace falta que se molestara. Pues si no es ninguna molestia. Si tengo una noboa, último modelo, que me saca la ropa casi planchada. Bueno, ya he hablado con los del seguro. Y dicen que a finales de semana ya podré volver a casa. Pues tú no seas tan agonias, ¿eh? Cariño, que te puedes quedar con nosotros todo el tiempo que quieras. Ya, ya lo sé. Yo se lo agradezco, pero no quiero molestar. Que les doy más trabajo que una hija. Eso es lo que dice mi marido. Que eres una hija para él. Recuerdo perfectamente lo que me contó el día que te conoció. Que era una cabezota, ¿sabes? También, no, no, no. Me dijo que le sorprendió tu determinación cuando sacaste a Jaime de la cárcel. Y dijo, mira, de novata, de novata letrada nada. Tuve muchísima suerte de conocerle. Yo por aquel entonces daba asistencia letrada en la cárcel. Pero yo lo que quería era trabajar en un bufete. Pues hubiera sido tonto si te hubiera dejado escapar. Nuria, tienes muchos valores. Y no lo digo yo. Lo dice tu letra. Ah, ¿y ha analizado el escrito que le pasé? Sí. Y me ha dicho cosas muy interesantes de tu personalidad. Verás. Tienes a escribir con una inclinación desigual. Sí. ¿Y eso qué significa? Pues eso, bueno, tranquila, ¿eh? Porque tienen muchas capacidades para adaptarte a las necesidades de los demás. Pero también eso tiene algo malo. Cariño, que te olvides de tus deseos. Eh, buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué calladas, ¿os habéis quedado? Sí. ¿No? ¿Molesto? Sí. No, que le estoy analizando la letra de la niña. ¿Y ya has descubierto el secreto de mi mujer? Ya sé que usted no cree en estas cosas. Pero yo no podía dejar pasar la oportunidad de que Sabina Rosa analizara mi letra. Bueno, pues nada, vosotras. Seguir a lo vuestro, que yo... Calladito. Calladito. A ver si es verdad. Eres muy ambivalente. ¿Esto quiere decir que tienes un duelo ahí entre lo que quieres y lo que no quieres? Bueno, yo no siempre suelo escribir así. Bueno, pero este texto es reciente, ¿no? Sí, lo escribí hace unos días. Pues ya está. Pues es que ahí tienes una cosa que te produce temor. Deseo al mismo tiempo. Es como si coges un camino, ¿no? Y de repente no das un paso, ¿por qué tienes miedo? Me sorprende que puedas saber todo eso solo por mi letra. No, pero no lo digo yo, ¿eh? Lo dice más Pulver. La escritura consciente es un dibujo inconsciente. Pues usted me ha dibujado la perfecta. No he sido yo. Es tu letra. Bueno, a veces me equivoco, pero no mucho. Ya, pero no. Esta vez ya le digo yo que no se equivoca. Estoy a punto de dar un paso importante y... Estoy un poquito confundida. Cariño mío, pues no. Cuando la cabeza duda, hay que hacerle caso al corazón. Lo que yo te diga.